Tiene la palabra el diputado Campagnoli. Perdón, la diputada Campagnoli. Le diputade. Bueno, señor Presidente, gracias, porque hemos, la verdad, si bien fue express y si bien sigo insistiendo que diciembre no es un mes para tratar este tema, el debate fue con mucho respeto entre todos los integrantes de las comisiones y salvo alguna excepción, no hubo chicanas. Y le estoy hablando, Presidente, le estoy hablando, Presidente. Jamás utilicé argumentos religiosos para defender mi postura. Creo que fueron sobradas las citas de distintos juristas demostrando que nuestro sistema jurídico defiende la vida desde la concepción. Pero lo que sí me gustaría citar, es decir, a todos nos duele el aborto. Yo no creo que no haya una sola persona en nuestro país que no le duela pensar en este tema. A todos nos atraviesa. Nadie es antiderecho, ni nadie quiere acusar a la otra persona que atraviesa por esta práctica. Pero la vida es un milagro. Y usted que es médico lo sabe. La vida es un milagro. Y la estoy viendo a Adriana Cáceres acá frente a mí y me emociono. Por tantas madres que no han podido tener hijos. Por tantas mujeres que han esperado un embarazo y no ha llegado. Y por tantas adopciones que nuestro sistema legal impide que se puedan llevar a cabo. Entonces, claro que la vida es un milagro. Y por eso es que la vida no se debate. Por eso es que uno pone el empeño que impone en defenderlo. Yo abrazo a cada una de las mujeres que han tenido que atravesar esta práctica. Y a las que la atravesarán. No tengo nada contra ellas. Pero no puedo dejar callarme ante el milagro de la vida. No puedo callarme ante el milagro de la vida. Y no puedo creer que no nos demos cuenta de esto. Nadie quiere criminalizar a la mujer. Nadie quiere criminalizar a la mujer. Que una sola mujer vaya a presa o tenga que transitar por el sistema penal, nadie lo quiere. Pero de ahí a pensar que podemos a capricho o arbitrio decidir sobre la vida de otro. Mire, yo el otro día charlaba con mi hijo. Mi hijo menor de 20 años. Y yo le decía que si esta ley hubiera existido cuando yo quedé embarazada de él, yo podría haber eliminado su embarazo. Porque estaban por ejecutar mi casa, mi marido estaba con conflictos de trabajo, yo estaba empezando recién con un trabajo. Estábamos muy complicados. Es más, cuando yo le conté a mi marido que estaba embarazada, me dijo, ¿estás seguro? ¿No será un dolor de panza? Me decía. Y yo podría haber eliminado tu embarazo. Bueno, después hubieras tenido otro, me dice. Sí, sí, seguramente. Después hubiera... Perdí dos antes que él, ¿no? Después seguramente hubiera podido tener otro. Pero no hubiera sido vos. No hubiera tenido yo esta comunicación que estoy teniendo con tu mirada, ni en este momento lo que estamos charlando. Por eso es que, insisto, ¿no? Cada vida es única. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo con todos los problemas que yo podía tener en ese momento y con todos los problemas que puede tener cualquier mujer que inesperadamente le llegue un embarazo? Para decidir que otra vida nunca más vea la luz. Que esa vida que es irrepetible, que tiene un ADN distinto, que esa vida no llegue nunca a realizarse. ¿Quién soy yo para decidir que esa vida no tenga su oportunidad? Por eso adelanto, como ya sabrán, mi rechazo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Nada más, Presidente. Gracias por escucharme.